Cuando yo me entregue a Jesucristo, me entregue con todo el corazón. Cuando yo me entregue a Jesucristo, me entregue a Jesucristo, me entregue con todo el corazón. Cuando yo me entregue a Jesucristo, me entregue a Jesucristo, me entregue a Jesucristo. y una fecha hasta todos los días. Pero un día llegaron las luchas y las nuevas llegaron también. Y el destino más solo se busca y una fecha hasta todos los días. Amén, Señor. Aleluya, paz. Amén. ¡Mira lo que dice el Señor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!